Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, Vidente y Tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar como siempre en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando Géminis, comenzaremos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a comenzar Géminis y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías Géminis en lo laboral. Bueno, Géminis, referente a lo laboral, los que sí estáis trabajando, te voy a decir Géminis que hablan aquí las cartas de un proceso en tu trabajo en el cual va a haber cambios, pero esos cambios para muchos de vosotros quizás no sean los cambios que vosotros esperabais. Géminis, a muchos de vosotros, dice, esos cambios os generan estar, os trae estar un tiempo parados o algo por el estilo, un tiempo fuera del lugar donde estáis trabajando. Bien, entonces, ¿habría una vuelta después? Las cartas dicen que sí. Bien, los cambios que aquí se van a producir es dentro de la empresa, o sea, referente a los jefes y demás, ¿eh, Géminis? Los Géminis que no estáis trabajando, ¿hay oportunidad de trabajo para ti, Géminis? Sí, en un lugar donde tú tienes familiares. Así lo dicen las cartas, hay un lugar donde tú tienes familiares que aquí tú sí tendrías bastante posibilidad de trabajo, ¿vale? Los Géminis que tenéis un negocio. Hay algo que se ha hecho aquí, una alianza con alguien, o como que estáis trabajando con alguien nuevo dentro de tu negocio, ¿no? Entonces, ¿estas personas estarán mucho tiempo, Géminis, o trabajarás con estas personas durante mucho tiempo? Yo te voy a decir que te veo con estas personas hasta el mes de agosto. En el mes de agosto, como es que esta alianza se rompe. Entonces, en el mes de agosto debería de haber ya un triunfo en todo esto, para que cuando se rompa la alianza no haya una pérdida. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver. Géminis y tu economía. Respecto a tu economía, Géminis, estás a punto de firmar algo que es importante a ti, para ti y tu economía, pero también me dicen en las cartas que esto que firmarás hace referencia a que se incrementará tu economía de por vida. Esto para alguno de vosotros. Para otros de vosotros, Géminis, veo como arreglando unos papeles que están relacionados con tu salud y tu economía. Sería positivo seguir adelante con estos documentos que sería como una paga de por vida. Para muchos de vosotros, las cartas dicen que sí. Bien. Por otro lado, los que no estéis en esta situación, Géminis, que estéis esperando un dinero que esté relacionado con gente joven, dice que ese dinero va a llegar sin problema. Bien. Los que estéis esperando un dinero que os pertenece de hace tiempo, que se os debe o algo por el estilo, todavía, dicen las cartas, que habrá como otro pacto, ¿no?, con estas personas, ¿bien?, o como una última oferta o como un último pacto, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis que estáis solteritos. Géminis que estáis solteros. Todos los que hayáis estado en comunicación con una persona que está en otro lugar, dice, dentro de muy poco tiempo, o ya, o habéis dado cuenta, que esta persona como que ocultaba algo. de cara a futuro Géminis, oportunidad. Oportunidad de volver, de vuelta con una persona del pasado. Si una persona del pasado va a regresar a tu vida. Pero en un principio esta persona del pasado solo se muestra en comunicaciones. No hay unos encuentros todavía. Después habrá unos encuentros con esta persona Géminis, sí. Habrá unos encuentros más adelante. Ahora llegará el momento de avanzar, ¿no?, en esta historia. ¿Qué pasaría en el momento de avanzar en esta historia, Géminis? Yo veo ciertos estancamientos. Yo veo ciertos parones. También te voy a decir una cosa. Esta persona del pasado, bajo mi punto de vista, aparece para cerrar el ciclo. Ni más ni menos. O sea, no es una persona, Géminis, que que se vaya a quedar, ¿no? O sea, no veo, no veo que sea la persona de tu vida. Veo que es necesario que aparezca así para cerrar esa etapa y para que tú hagas ciertos cambios en tu vida, ¿eh? Vamos a ver esos cambios en tu vida, Géminis. ¿Qué tan importantes son esos cambios en tu vida? Vamos a ver. Esos cambios son tan importantes en tu vida porque, dice, te van a evitar de muchas indecisiones que has tenido a lo largo de tu vida amorosa, ¿no? Dice, digamos, que ahora mismo tú estás en un entorno en el cual te dejas llevar de alguien, te dejas llevar de personas o algo por el estilo. Un entorno basado en la manipulación de alguien y que esa manipulación, pues, no te deja, en cierto modo, tener una vida amorosa plena o conocer a las personas de manera plena o de conocer a personas libremente, ¿bien? Entonces, con la llegada de esta persona del pasado, dice, digamos, que tú vivirías esta historia a raíz de vivir esta historia te darías cuenta que no es lo que quieres realmente. Esto no es lo que quieres. Pero tienes que vivir la historia de nuevo para darte cuenta que no es lo que quieres o lo que creías que querías durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, esto es tan importante por eso, porque te das cuenta de que quizás hayas estado mucho tiempo pensando que es lo que necesitabas en tu vida y luego resulta que no. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más mi queridísimo Géminis que estáis solteros. ¿Ves? Géminis que estáis solteros. Aquí dicen las cartas que que tú tendrás una oportunidad ves aquí lo dicen tendrás una oportunidad de rehacer tu vida ¿bien? Con una persona muy especial que posiblemente te la presente alguien conocido. Dice, esta persona viene en relación de amistades de amistades que tienes que te la presentan. que es una persona muy romántica pero que también es una persona que va lento. Que no es una persona que de repente vais a tener una relación y ya. O sea, te conozco y vamos a tener una relación. pero sí es necesario deshacerte de esta historia kármica que sale aquí con tu pasado. Esto es muy necesario en tu vida Géminis. Vamos a ver qué más. Nos dicen las cartas de esta persona nueva que aparece aquí. Vamos a ver. Es una persona muy romántica ¿no? Sí, muy romántica muy sensible. No le gustan las dudas a esta persona. Es una persona un poco mayor que tú Géminis. No le gusta la gente que duda. Le gustan las cosas muy claras. Es una persona muy transparente Géminis. Entonces, en este caso yo te digo que tú tienes que tener muy claro que quieres seguir adelante con esa persona porque las indecisiones no le van. Entonces, yo te veo aquí momentos de indecisión por tu parte o por el entorno en el cual estás como hemos hablado antes. Bien, pero todo depende ya te digo de que tú cierres bien ese ciclo del pasado también. Esto es muy necesario cerrarlo porque aquí te veo indeciso entre el pasado entre esta historia del pasado y la persona nueva. Bien, entonces es muy importante también cerrar ese ciclo. Entonces, entiendo por las cartas que me salen que esta persona que aparece aquí nueva aparecerá en un momento en el que tú estás todavía comunicándote con alguien del pasado. Ahora, esta persona nueva no es del mismo lugar que tú resides. Eso sí quiero que lo tengas claro, Géminis. No es del mismo lugar que tú resides y es una persona que es de un lugar donde tú has estado. Tú has estado en ese lugar pero has estado en ese lugar trabajando. Bien, no de vacaciones, no de que te has criado allí ni nada. Tú en ese lugar has estado trabajando en esa ciudad, en ese pueblo. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más mi queridísimo Géminis solteros. ¿Ves? Esta persona es la que está en tu destino. Esta es la persona que está en tu destino, Géminis. Y es una de las típicas personas que cuando tú estás con esta persona aunque las cosas no avancen tan deprisa como tú quisieras, son de las personas que te aportan esa tranquilidad y esa esperanza de cara a futuro. O sea, que no es una persona que viva la relación estancada tampoco. O sea, va lento pero no estancada. Bien, ya me contaréis ya me contaréis mi queridísimo Géminis. Vamos a seguir, seguimos. Géminis solteros, no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Géminis, los caminos los tenéis abiertos, bien, pero veo aquí ciertos problemas con algo laboral, También veo muchos de vosotros, Géminis, que posiblemente haya noticias de embarazo dentro de muy poco, bien, esas noticias aportarán fuerza a la relación pero también van a traer muchas incertidumbres, incertidumbre en cuanto a si es el momento o no es el momento, disponemos de todo lo que hay que disponer para seguir adelante con esto, con esta nueva etapa y demás, pero bueno, las incertidumbres normales, ¿vale? Entonces, esto para los que recibáis la noticia de embarazo, para los que no Géminis las cartas dicen que tenéis la posibilidad de cambiar de vida, los dos. Si en algún momento habéis hablado de un cambio de residencia o algo por el estilo y decís el momento, de hecho, van a llegar las noticias que dan, que producen ese momento, ¿no? Entonces, la noticia que vosotros necesitéis para realizar el cambio la vais a tener, ¿bien? ¿Sería positivo ese cambio, Géminis? Yo veo un cambio muy positivo para vosotros, ¿eh? Yo veo sentimientos en la relación, pero también veo uno de los dos que siempre está con la mente puesta en un lugar del pasado, no sé qué pasa aquí con un lugar del pasado, como que no cerra la etapa, como que está arrepentido o arrepentida de pasos o no pasos que dio en su vida que tienen que ver con ese lugar del pasado. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis casados en convivencia y novios. Dicen, esta nueva etapa que vosotros iniciáis, que se puede iniciar un cambio muy importante, ¿bien? es un cambio que se hace estando siempre los dos de acuerdo, ¿no? Y se hace muy cuidadosamente, ¿bien? Es un cambio que genera pues un poco de incertidumbre, ¿bien? Es lo más normal del mundo para los que no haya un cambio en este caso, aquí dicen las cartas. Géminis, puede haber amistades ¿eh? con las cuales hay que tener muchísimo cuidado, ¿bien? Esto para otra parte de vosotros, porque hay que tener mucho cuidado con esas amistades, porque no son amistades sanas y que son amistades que pueden traer dolor a tu relación, ¿bien? a uno de los dos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Llega el momento también para muchos de vosotros de poner las cosas en su sitio, ¿vale? En cuanto a qué es lo que se quiere, ¿no? O qué camino vamos a coger. Esto es muy importante y es cierto que veo que muchos de vosotros ha sido un tema como un poco tabú, ¿no? Como que se ha tenido un poquito de miedo de volver a tocar ese tema, pero claro, llega el momento de tocar el tema. ¿Por qué? Porque recibís una noticia que se tiene que tocar el tema. Entonces, si hacéis el cambio, Géminis, vuestra relación a nivel sentimental va a mejorar, va a mejorar y mucho, ¿bien? Porque yo veo que ahora desde un tiempo hasta aquí habéis estado como cada uno por vuestro lado y como que eso ha generado incertidumbre en la relación, ¿bien? Y como que aparte de esa incertidumbre ha generado ese pensamiento en alguno de los dos como que no se está haciendo totalmente claro o clara en este aspecto, ¿eh? Que no tiene por qué ser así, pero es un sentimiento que ha generado ciertas actitudes, ¿eh? Vamos a seguir, Géminis. Llega la noticia de un cambio y hay dudas, hay dudas, dudas, pero dudas por miedo, por incertidumbre, por, en fin, pero es un cambio muy positivo y dice finalmente se hará el cambio en vuestra vida y será algo muy positivo, o sea que aquí hablan de una evolución en la pareja, ¿bien? Aparte, todos los que vuestra relación no esté muy confirmada, digamos que con ese cambio sería una relación más profunda, una relación más a la luz, una relación con un compromiso ya, ¿bien? Una relación ya teniendo más claro lo que se quiere y una relación donde podría haber ya embarazos, ¿vale? Con ese cambio. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Géminis y tu mensaje especial del amor te dice, Géminis, mira, ¿ves? Dice la vida o el universo te va a poner acontecimientos en los cuales tienes que decidir, acontecimientos que en este momento posiblemente no esperes, no tengas miedo en esos pasos que vas a dar, porque todos los pasos que des son positivos para ti y para tu vida sentimental. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Géminis y tu salud. Posiblemente estés pasando por algo relacionado con una enfermedad que ya tuviste en el pasado y esto va a llevar un tiempo en que mejores, pero vas a mejorar, así lo dicen las cartas, vas a mejorar lo que sí te indican las cartas los que estéis en esta situación, que tengáis muchísimo cuidado con las bajadas de defensas, con las infecciones, porque podrían agravar la situación. Yo siempre os digo, Géminis, que yo no soy médico. vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí, con ese mensaje general. Vamos a ver. Géminis, es momento de hacer las paces contigo mismo, así lo dicen las cartas, es momento de no lucha, de arreglar lo que tengas que arreglar en tu vida y de vivir en paz, ¿bien? Así que Géminis, te voy a dar el número 91 para esta semana, lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.